¡Cuidado! ¡Cuidado! Mira quién ha llegado Los más respetados de este juego se han juntado ¡Cuidado! No nos quieras detener Los guachellos de lejitos ahora saben quién es quién ¡Cuidado! Mira quién ha llegado Los más respetados de este juego se han juntado ¡Cuidado! No nos quieras detener Los guachellos de lejitos ahora saben quién es quién Hay que estar bien trucha y tener mucho cuidado Por donde camines y el barrio que ha pisado Los sueños se pueden convertir en pesadillas No le tientes huevos a león o andarás en silla Es sencillo Morir por una bala Cuida de tu espalda Soy como tu sombra donde quiera aparezco Del vicio soy preso Alcohólico amanezco Estas calles las conozco como palma de mi mano No quieran platicarme lo que en ellas ha pasado Por muchos traicionado y por otros soy odiado Yo relato mi verdad de droga na 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 Mi locura terminal Así que con cuidado No pienso en tumbarlo Las yacas me forjaron No chinguen con mi gente En verdad yo soy malvado Aunque llueva y truene La muerte por ti viene Cuidado Mira quien ha llegado Los más respetados de este juego se han juntado Cuidado No nos quieras detener Los guachellos de lejitos ahora saben quien es quien Cuidado Mira quien ha llegado Los más respetados de este juego se han juntado Cuidado No nos quieras detener Los guachellos de lejitos ahora saben quien es quien Ten cuidado por donde caminas, las sombras se esconden en las esquinas Crecimos en el vecindario haciendo movidas, sobreviviendo Siempre al día, aquel que te sonríe no es tu amigo Te lo digo, lo he vivido, abre tu sentido, sé precavido Camina atento, mira el objetivo, tira los dados pero con firmeza Piezas discretas, así con cautelas, tácticas usadas Sun Tzu en la guerra, aprendido en la calle, no en la escuela In the streets, when you ride, algo distinto, better think twice Vamos mantendiéndolo, siempre real, semi locote y clever no más Cuidado, mira quien ha llegado, los más respetados de este juego se han juntado Cuidado, no nos quieras detener, los guacheyos de lejitos ahora saben quien es quien Cuidado, mira quien ha llegado, los más respetados de este juego se han juntado Cuidado, no nos quieras detener, los guacheyos de lejitos ahora saben quien es quien Muchísimas gracias por ver el video